Vamos por tanto a empezar un proyecto y lo primero que tenemos que hacer es decidir este tipo de proyecto cómo lo vamos a desarrollar. Hay dos filosofías de desarrollo. La primera es de estático a dinámico y la segunda es de dinámico a estático. En la primera filosofía de estático a dinámico, que suele ser la más común, primero se desarrolla el HTML y el CSS, luego el Javascript, luego el PHP y luego el MySQL. Es decir, se van de las tecnologías más básicas a las tecnologías más avanzadas. ¿Qué es lo que se obtiene? Se obtiene al principio una tienda online, que es muy bonita, pero no funciona. Y luego más adelante la ponemos en funcionamiento. Cogemos ese diseño HTML, entre comillas, de mentiras y lo ponemos en funcionamiento con PHP y con Javascript y con la base de datos. Hay otro tipo de desarrollo, que es el desarrollo de dinámico a estático, que consiste en, cuando tienes clara cómo funciona la tienda, pero te da igual cómo sea visualmente, empiezas trabajando con PHP y con MySQL. Y luego ya te preocuparás de ver cómo aquello se transforma en algo bonito. ¿Vale? Por tanto, las dos filosofías de desarrollo son perfectamente válidas. En este caso, para este ejemplo, lo que vamos a hacer es empezar de estático a dinámico. De lo siguiente que voy a hablar es de cómo crear una carpeta de proyecto. Vamos a empezar con HTML, vamos a empezar con CSS. Y ni HTML ni CSS, incluso ni Javascript, requieren el uso de un servidor web. Pero, sin embargo, sabemos que al final vamos a meter PHP y MySQL. Por tanto, podría crear una carpeta en el escritorio, pero al final sé que la tendré que mover a la carpeta del chat o a la carpeta del servidor web que tenga instalado. Por eso, lo que voy a hacer en definitiva es irme al Finder o irme en cada equipo donde sea. Si estoy en Mac, en este caso, voy a ir al Champ, voy a ir a la carpeta de publicación, que aquí es HDDocs, y me voy a hacer una carpeta nueva llamada, por ejemplo, Tienda Online. ¿Por qué una Tienda Online? Pues porque es el ejemplo más clásico y más sencillo y más completo de cómo funciona una aplicación web 2.0. Es un ejemplo que nos permite probar de todo. Ya tengo, por tanto, mi carpeta creada. Aunque de momento no vaya a usar Apache, aunque de momento, aunque no tardaré en usarlo, usaré más rápido de lo que te crees, de momento no lo voy a usar, pero de momento lo voy a arrancar. Por tanto, le pongo la contraseña, arranco también MySQL, aunque este tardaré un poquito más en arrancarlo, y dentro de Tienda Online lo que voy a hacer es crear una primera estructura de archivos y de directorios. Por tanto, lo que voy a hacer es un archivo nuevo, una carpeta nueva de momento, que se llamará Estilos. Otra carpeta nueva que se llamará Imágenes. Una carpeta que se llamará Includes, donde meteré cosas de PHP. Y luego, pues, puedo crear más carpetas, como por ejemplo, exportaciones, bases de datos o cosas así. ¿Vale? Pero ya tengo, por lo menos, una carpeta con la que ha empezado. Voy a ver el por nombre. Bien, y ahora lo que tengo que hacer, eso sí, inevitablemente, es trabajar con un archivo index.php. Por tanto, voy a abrir Headed. Estoy abriendo Headed, ya está, archivo nuevo. Y voy a empezar a trabajar. Voy a empezar a trabajar, así que me voy a ir hasta Sistema de Archivos. No, me voy a ir hasta Aplicaciones. Vaya. A ver. Home, no. Applications, ahí está. En alguna parte por aquí está el chat, en alguna parte por aquí está hdocs y en el tienda online voy a crear un archivo nuevo llamado index.php. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos comentando antes previamente y es que al final, al final, todo el rato vamos a trabajar con PHP. Aunque ahora empiece trabajando con HTML, al final voy a trabajar con PHP. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir esto dentro de... Abrirlo otra vez, dentro del navegador. Lo voy a abrir... No puedo abrirlo así. No puedo abrirlo así, recordamos, porque estoy usando el XAM. Lo que voy a hacer es poner localhost barra tienda online barra y ya está. Objeto no he encontrado. Bien, de momento estará pidiendo tienda online un archivo llamado index.php. A ver qué pasa si pongo localhost que arranco el XAM. Y se ve que no lo he pegado en la carpeta correcta. En principio sí. Vamos a verlo. Tienda online. Objeto no he encontrado. ¿Qué pasa si voy a... ¿Temps? ¿Qué temps? Pues mira, tienda online. Ah, es que he puesto tienda on Jive. He puesto dos L's. No sé si se ve. Ah, qué fallo más tonto. Con lo cual lo que voy a hacer es entrar dentro del finder, cambiarle el nombre a este archivo, a esta carpeta. No sé en qué momento se me han ido los dos L's, pero el caso es que no tiene que haber dos L's. Por tanto, tienda online. Y ahora... Tienda online. Y ahí ya por fin lo tenemos. De una buena manera, insisto, otra vez de comprobar que estamos haciendo las cosas bien. Es... Cargar index.php. Poner hola. Claro, este archivo ya no está ahí. Tienda online. Recargo. Index. Y si pongo ahí hola, ahí pone hola. Luego parece que lo estamos haciendo bien y podemos ya proceder, por tanto, a empezar a escribir el primer archivo de nuestra primera aplicación web real 2.0. Ya. ¡Gracias!